Feligreses Católicos desde temprana hora asistieron a la Iglesia Católica del Caserio El Paraíso del municipio de Esquipulas Palo Gordo con el objetivo de celebrar la Santa Misa en honor al Señor de la Misericordia. Lo que hacemos en estos momentos es animar todo lo que podamos a la gente a que disfrute de una fiesta porque la vida es tan dura, la vida es tan difícil que el que se pueda dedicar un par de días a descansar, a disfrutar de la familia, a disfrutar de la música y de la comida, esto me parece que es de lo que responde a lo más humano. El párroco José Antonio Noval Álvarez envió un mensaje a los feligreses. Estas celebraciones nos permiten soñar con otro mundo, del mismo modo que hoy compartimos y cantamos y nos alegramos con la gente, pues sería posible soñar con un mundo en el que estas cosas pudieran pasar, un mundo donde pudiéramos sentirnos hermanos, un mundo donde pudiéramos darnos la mano y colaborar con todos y alegrarnos con todos, yo creo que este es el sentido de las fiestas. Los feligreses mostraron su devoción al Señor de la Misericordia. Y de ahí pues se tomó parte, ¿verdad? Qué imagen podía venir aquí a este caserío y en realidad vino el Señor de la Misericordia, ¿verdad? Y hasta estas alturas eso es lo que estamos celebrando, Gracias a la comunidad, a los cristianos, porque no es toda la comunidad, a los cristianos que colaboramos, ponen su granito de arena para hacer esas actividades tan grandes y realmente hemos recibido sus bendiciones del Señor de la Misericordia, ¿verdad? Adornamos la iglesia, muchas gracias a todos los colaboradores, se adornó la iglesia y donaron unos toritos, también muchísimas gracias a todos, no los voy a mencionar por nombre porque somos, gracias a Dios, somos algo bastantitos. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y al Señor de la Misericordia, muchísimas gracias y a ustedes también, muchísimas gracias al Canal 4 por estar aquí presente, muchísimas gracias a nombre de la directiva y de toda la comunidad católica. La familia Castañón agradeció a los feligreses por participar en las diferentes actividades religiosas que fueron programadas. Imágenes Keller Ardiano, reporta Josué Ardiano.